¡Hola, Titanes! Estamos en un nuevo video de... ¡Titanes! ¡Blog! Estamos en un nuevo programa de TV Noticias y hoy vamos a informarles sobre algo. Algo muy especial porque ya, como ya sabemos, vamos a comenzar con el intro. Y ahora sí que estamos en un nuevo programa y que vamos a ver hoy, Isaac, porque hoy vamos a ver sobre una noticia muy importante que va a cambiar el mapa de Adobe, pero no tanto. Bueno, me pasé la raya, creo. ¿Cómo que va a cambiar el mapa de Adobe? Eso, ignorenlo. Bueno, como ya sabemos, la juguetería fue remodelada a un gran espacio, la Baby Show también fue remodelada, el castillo también fue remodelada, el mercado fue remodelada y ya. Pero ahora le toca a otro edificio que es la tienda de vehículos. La tienda de vehículos será remodelada o, como dice el tienda Adobe, será financiada por otro rico. Y así van a traer nuevos autos. Así que es tu oportunidad para que lo compres. Aquí les muestro una foto del tuit que subió Adobe, con unas sirenas. No sé si esos spoilers de que van a venir nuevas, por ejemplo, policías o algo así. Pero bueno, ese era el tuit. Así que la tienda de vehículos se va a ir el 3 de marzo. El 3 de marzo la tienda de vehículos se irá. Titanes, recuerden que si les gusta que les informemos, dejen su like y se suscriban, porque como ven, ahorita hay una tabla de las estadísticas del canal y el ochenta y tantos por ciento no está suscrito y ven nuestros videos. El 18 punto y tanto por ciento ven nuestros videos. Así que te invito, Titán, a que te suscribas. Así que la tienda de vehículos se va a ir el 3 de marzo. Haciendo que los vehículos que estén en la tienda se vayan. Así que yo te invito a que te lo compres si no los tienes. Pero como saben, sí puedes. Así que también, Titán, le quería decir que como ya vimos en la remodelación de la juguetería, metieron nada más ni nada menos que la ardilla. En la remodelación del castillo metieron nada más ni nada menos que a una cobra. Ahora, ¿en la baby show metieron alguna mascota, Isaac? No. Pero se está diciendo teoría, no, teoría, teoría, teoría de que se venga una nueva mascota. Una mascota que más se ha pedido, el camello. Pero ahorita me estoy dando cuenta sobre algo. La cobra ya vino, que estaba en una votación, ¿no? ¿Se acuerdan de la votación de la cobra? Bueno, la cobra ya vino, el escorpión ya, que era el otro elegido. Pero falta la araña. Así que se está diciendo que vaya a ser el camello o la araña. O también yo digo que puede ser algo robot. Eso es la teoría, 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 teoría. Me gusta decir eso. Teoría de que se venga alguna mascota o no. Si no se viene, pues bien. Pero van a venir nuevos vehículos. Y esta es la información de Tibre Noticias al momento de Adopt Me. Así que, bueno. No, todo bien. Y también, también, Titanes, faltan algunas cosas por remodelar. Que yo digo que se va a remodelar. Es la tienda de helados. También la pizzería y otras cosas de otros edificios de Adopt Me. Sí, pero ahorita estamos con los vehículos porque yo creo que eso se va a venir en el futuro. Así que, bueno, Titanes. Hasta aquí lo vamos a dejar. No se olviden de suscribirse. Dar like. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, Titanes. Adiós.